Los payasos de Honolulu Con ustedes, las bailarinas de Can Can Las más hermosas desde Las Islas Galapos ¡Woohoo! ¡Muy bien! Eso es muy sorprendente, público Ahora, esta es La señora Barbuda Con ustedes Ana la Barbuda Tápate los ojos, hijo Tápate los ojos, nena Yo soy la mujer barbuda ¿Alguien quiere peinar mi barba? ¡Nana, yo quiero peinar la barba! ¡Qué asco! ¡Yo quiero peinar la barba! ¡Por favor! No, nena ¿Por qué la quieres peinar? No, no, no Quédate aquí No, no, no Aquí tenemos a una valiente Nena, ¿cómo te llamas? ¿Yo? ¡Mili! Ay, nena Te dije que no No se preocupe, señora Se la lava todos los días ¡Pase, señora! Digo, pase, niña A cepillarle la barba A Ana la Barbuda ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Guácala! ¡Woohoo! ¡Te lo pego! ¡Oh! Nena, ya Vete acá a sentar ¡Córrele! ¡Ya! ¡Mamá! Ahí voy ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Yay! Bueno, chicos Eso fue todo por hoy Y tenemos la presentación De todos nuestros participantes Al baile de... ¡Opa Gangnam Style! ¡Opa Gangnam Style! ¡Opa Gangnam Style! ¡Opa Gangnam Style! No se olviden de regresar a este Su circo 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 Y recomiéndenle con todos sus amiguitos Que aquí hay un buen de animales No se lo pueden perder Hasta pronto ¡Heeey! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Bravo!